Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, la comunidad valenciana lleva años batiendo récords en cuanto a abandono de tierras y de cultivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver, bueno, lo primero, como veis, hoy he cambiado de escenario. Hay que dar las gracias al restaurante del musical de Santa Leccecilia, el Cullera, porque ya casi, casi estamos aquí en Fallas, en Valencia. A pesar de las guerras, a pesar de todo lo que pasa, tenemos ganas un poquito de celebrar estas tradiciones tan valencianas. Eso lo primero. Y luego lo segundo, llevamos muchos años, como bien has dicho, en un abandono de tierras que ya supone el 40% del terreno cultivado en la comunidad valenciana, este abandono de tierras. ¿Por qué el campo ya no es rentable? Por una parte, tenemos a una población muy envejecida en el campo y los jóvenes no se quieren dedicar porque no hay ninguna rentabilidad. Llevan años y años perdiendo dinero. Entonces, convocaron una gran manifestación en el centro de Valencia, en la cual se reunieron más de 8.000 agricultores y más de 300 tractores, en el cual era muy gráfico el lema SOS, el campo valenciano, y nosotros añadíamos, se muere. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema, lo primero es radiografiar el sector cítricola y el sector frutícola valenciano. La mayoría del campo valenciano es minifundista. ¿Esto qué significa? La mayoría de tierras pertenecen a pequeños agricultores que aquí, en vez de por hectárea, se llaman fanecaes, que se llaman en valenciano, y las fanecaes tienen poquitas anegadas, que se llamarían en castellano, estos agricultores. Entonces, ¿qué significa? Que necesitan unos precios justos para poder vivir. Hoy en día, además de esto, después de la pandemia y hasta el último año, ha habido un aumento impresionante de los costes. El tema del petróleo, la subida, sobre todo, de los combustibles, lo que ha hecho subir todo lo demás. Si a eso añadimos la subida de la electricidad y todo, pues nos vemos, como bien decían ellos, por ejemplo, los fitotécnicos que utilizan para poder sulfatar un 300% más en los últimos dos años, los abonos un 100% más, la electricidad ha subido un 77%, el agua, que es tan necesaria, un 33%. Todo esto significa que los costes de media han subido más de un 60% para el agricultor en origen. Por contra, los precios se siguen desplomando. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, que estamos en plena campaña de la naranja, una naranja aproximadamente cuesta de producir un kilo de naranjas, me da igual que sean mandarinas, naranjas, aproximadamente a la media, 14 céntimos por kilo. Hoy en día se están pagando, no llega a 8 céntimos, que es lo que se pagaba el rebuts, que se llamaba antiguamente, que era para naranjas de zumo. Pues hoy se están pagando 8 céntimos y la mayoría de agricultores lo que están haciendo es directamente no recogiendo estas naranjas, dejándolas en el campo. ¿Por qué? Porque es que no vale la pena. Solamente llamar a una colla para que les recoja estas naranjas supone más coste que lo que van a cobrar. ¿Qué se quejan los agricultores? Pues de muchas cosas. Primero nos recuerdan que en pandemia ellos salieron con sus tractores a sulfatar, a limpiar estas calles, nos ayudaron y ahora nosotros no les estamos ayudando. ¿Qué pasa después de la pandemia? Si antes ya estaban, y voy a utilizar la palabra aunque sea dura, jodidos, ahora lo están todavía mucho más. Con este incremento de costes que no pueden repercutir al final en su precio, lo que pasa es que lo que bien decía el presidente de ABA, que es Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Grau, el pasado lunes, que ahora te contaré también, en Cortes Valencianas, una comisión especial de ácido y cultural, dijo, señores, alguien nos está robando. No puede ser que al agricultor cada día le pagan menos, mientras que el consumidor, por ejemplo, en el ejemplo de las naranjas, está pagando más cuando va a comprar, está pagando más por las naranjas que el año pasado, mientras que al agricultor es un precio ruinoso. Así directamente van a la ruina. Muchos de la gente lo que está haciendo es vendiendo sus campos, prácticamente regalándolos, ¿para qué? A grandes corporaciones, para ver si ellos le sacan rentabilidad, porque muchos de estos agricultores están en la ruina total. Eso pasó el otro día, están hartos, ya no aguantan más, y nosotros desde Valencia News también fuimos el otro día a pie de campo a hablar con agricultores y nos decían, es que no vamos a aguantar un año, es que ni siquiera dos meses. O esto se solventa, o esto nos vamos todos a la ruina. El sector, sobre todo citrícola, la comunidad valenciana, que tanto dinero dejó en todas las poblaciones valencianas, hoy en día es la ruina total y absoluta. Ha desaparecido casi todas las cooperativas, están desapareciendo muchísimas estructuras agrarias y se están abandonando campos. Alguien va a tener que poner soluciones. Sin lugar a dudas, ese era el tema que nos preocupaba, el campo valenciano de la comunidad valenciana que sufre ese abandono. Pero hay dos cositas sobre las que también te quería preguntar rápidamente. Hoy, 3 de marzo, es justamente el día en el que se conmemora, se celebra el Día de la Lengua y la Cultura Valenciana, que organiza la Real Academia de la Cultura Valenciana en conmemoración de esta fecha del fallecimiento de Auschwitz Marc, el 3 de marzo de 1459. Cuéntanos, ¿qué significado tiene un día como este? Vamos a ver, por desgracia, en las instituciones valencianas esto no tiene ningún significado. Es más, ayer presentaban por contra este año que van a hacer al catalanista y falangista Joan Fuster, tanto que dicen la Ley de Memoria Histórica, mientras que directamente a la Lengua y Cultura Valenciana se han relegado prácticamente a tener una posición, como nos llaman ellos, casi ilegales. La Real Academia, junto con la histórica Ratpenat, junto con asociaciones como El Gabo, iban a hacer multitud de actos, pero actos en los que no habrá ninguna presencia institucional, citado de algún concejal que creo que se debe perder del Partido Popular o de Ciudadanos, incluso alguno de Vox se dejará ver en este sentido, pero sí que es verdad que no tiene ninguna relevancia, dado que las instituciones están directamente abrazadas a este catalanista independentismo. Nosotros lo llamamos aquí pancatalanismo. Pues cada vez más las instituciones están haciendo catalanismo, mientras que otras entidades se están esforzando, ojo, sin casi subvenciones públicas ni dinero público, más que el estrictamente que marca la ley. Muchas veces ni eso, como estamos comprobando nosotros mismos, valencianíos, día a día, estamos intentando sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas son las entidades que realmente fomentan la cultura y la lengua valenciana, mientras que ya te digo que ayer el independentista conseller Marzá, de Compromís, junto con Chimo Puig, presentaron este comisionado que han creado del año Joan Fuster. Y yo me hago una pregunta. Este año hay dos años institucionales importantes para la Trenita Valenciana. Uno es el año Joan Fuster y otro Mariano Benlliure. Ya sabemos quién era Joan Fuster, pues Mariano Benlliure era, por ejemplo, ahora que se han celebrado los Goya, el que hizo la estatuilla esta de los Goya, el gran escultor genial, es Mariano Benlliure, fue Mariano Benlliure, un escultor afamado internacionalmente y de una familia de tradición, porque su hermano Pepín, José, era, perdón, era, ya le diré, también de la parte de las artes, era pintor también, era una familia de grandes artistas. Pues la Trenita se ha dedicado simplemente a decir un año Benlliure, pero no hace ninguna actividad, mientras que para Joan Fuster, ayer nos dijo que iban a hacer cerca de 100 actividades y, ojo, están colaborando ya con el Instituto de Estudios Catalanes, con la Trenita de Cataluña y con el gobierno de las Islas Baleares. Esto es lo que tenemos nuestras autoridades. Ya veo. Y lo que venimos denunciando habitualmente aquí en los intocables, este pancatalanismo excluyente que está calcomiendo en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Con lo cual, Vicente, terminemos con algo positivo. Cuéntanos, ¿cómo se presentan las fallas este año? Bueno, las fallas han empezado y además nos hemos sorprendido todos por la cantidad de aglomeraciones. Además, os prometo, en la próxima conexión, ir directamente vestido de Saragüey, para que veáis la riqueza del traje. Las fallas, lo siento mucho, pero son más necesarias que nunca y estos dos años. Vaya, justamente hemos perdido la comunicación, la hemos perdido justamente cuando hablábamos de las fallas. A ver si es recuperable. Ahí te recuperamos. Estabas... Adelante, háblanos de las fallas. Venga. Pues como decía, que hemos visto en estos dos años de pandemia que son más necesarias que nunca, pero ¿por qué? Porque hay una economía detrás. Mucha gente piensa en las fallas, piensa en excesos, piensa en gente borracha, que por desgracia también la hay, como en todas las festividades. Sí que es verdad que son fiestas de grandes y grandes aglomeraciones. Estamos viendo cómo se está pidiendo, por favor, el uso en la mascarilla, aunque no está usándose en muchos de los actos. Es verdad. Pero son más necesarias que nunca porque nos hemos dado cuenta que viven muchísimas, muchísimas empresas y muchísima gente de estas fallas. Ayer mismo estuve con una fallera de mi comisión. Yo soy el vicepresidente de una comisión de Cullera. La falla Faro Márquez se ha creado nueva de Cullera. Y una empresa de manteletas me decía, mira, casi hemos desaparecido en estos dos años. ¿Por qué? Porque nadie compraba estas manteletas de los trajes de Valenciana. ¿Por qué? Porque nadie se iba a vestir. Ahora me decía, pues mira, hemos puesto las máquinas a trabajar a todo tren y ya veremos si llegamos a cubrir todos los pedidos. Pasa lo mismo con orfebres, con los que hacen los aderezos, con las personas y las sedas valencianas que viven muchas empresas gracias a esos trajes. Igual con las pirotecnias, la han pasado rematadamente mal y ahora están dando las gracias. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa en fallas en la ciudad de Valencia, pero realmente hay fallas en 70 poblaciones valencianas, incluso en Castellón y en Alicante. Esto al final la ha de comer a mucha gente, desde empresas de carpas, empresas de vallas, empresas de váteres químicos, empresas de hostelería, que al final de distribuidoras que te distribuyen alimentos y bebida, todo tipo de empresas viven de fallas y ya hemos comprobado que ya no la dimensión festera sino son más necesarias que nunca para poder subsistir muchos sectores festivos. Sin duda, todo un motor económico para toda la comunidad valenciana, con lo cual Vicente nos congratulamos porque van a ser las grandes fallas, las fallas 2022. Déjame decirte una cosa nada más. El último estudio económico fue de la ciudad de Valencia y dijo que el impacto económico eran 800 millones de euros. Se estima que el impacto económico actual, un estudio de hace 15 años, solamente en la ciudad de Valencia serían unos 2.000 millones de euros al año. Si eso añadimos todas las fallas de la comunidad valenciana, ojo, en la ciudad de Valencia hay 385 comisiones. En toda la comunidad valenciana hay 800 comisiones, por lo cual, eso significa que cerca de 2.000 a 3.000 millones de euros de impacto económico esta fiesta genera en sectores valencianos. Es más necesaria que nunca y sobre todo un llamamiento a las autoridades, hagan ya de una vez un estudio de impacto económico serio para poder mostrar a todos, incluso a las administraciones que no apoyan económicamente esta fiesta como deberían, que esto al final es el mejor negocio para todos los valencianos. Sin lugar a dudas y nosotros desde aquí lo apoyamos, ya lo saben, felices fallas 2022. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Buenas noches y gracias, Javier. Un saludo, hasta luego. Bueno, Juan de Dios, nos hemos desviado con las fallas pero nos ocupaba el campo español, el problema que tiene la comunidad valenciana trasladable también a otros puntos de España. Bueno, claramente es que entiendo